Uno de los ganadores de la noche fue Jorge Lanata, que se llevó dos istatullas, una por su programa Periodismo para Todos y otra por su labor como mejor periodístico masculino. Así es, y anoche no pasó para nada desapercibido porque subió al escenario con un bidón muy llamativo y esto decía... ¡Periodismo para Todos! Los que se preguntan qué es esto, yo había prometido que si ganaba 6-7-8 me iba a prender fuego. Le agradezco a Aptra que me lo haya evitado. ¿No esperabas? ¿Tenías una terna difícil también o no? Mirá, es tan difícil decir eso porque las ternas son tan subjetivas que... Realmente como estuvimos participando de varias y veníamos perdiendo, yo digo, bueno, a lo mejor perdemos en esta también, pero no. ¿Qué significa hoy ser un buen periodista de televisión, que es el premio? No cambia eso con las épocas. Ser un buen periodista significa tener buenas preguntas, o sea, buenas dudas frente a la realidad. No respuestas, preguntas. Yo por eso no creo en el perismo militante, porque creo que el perismo militante tiene respuestas y no preguntas. Es decir, estás parado en otro lugar de la vida, digamos. Nosotros somos los tipos que preguntamos. Mirá, este es el único premio realmente popular que te dan en Argentina. Yo tengo 15 a Martín Fierro, este es el número 16. Para mí es importante porque es un premio que la gente vive como si fuera un River Boca y como si fuera hinchada, ¿viste? Y desde ese punto de vista está bueno tenerlo. Fiel a su estilo, la nata dio su toque y realmente lo hizo muy bien y hizo reír a muchos. Exactamente. Exactamente.